Hola que tal mi gente, nosotros somos Chucky Town y mandamos un saludo bien especial para 90 minutos y felicitaciones en sus 25 años, eso es lo que hay Cuando te veo, oh oh oh, cuando te veo, cuando te veo, oh oh oh, cuando te veo, oh oh oh, cuando te veo Chucky Town